El OnePlus 6 es uno de los smartphones que más se ha estado dando de qué hablar en los últimos tiempos e incluso diría que es lo que llevamos de 2018 y es que todavía hace unas 2-3 semanas que se presentó este smartphone y aún hay nuevas opiniones, nuevas características, nuevas reviews acerca de este smartphone a veces sí, un poco negativas, deficientes o incluso directamente malas pero otras como las que tenemos en el vídeo del día de hoy que son buenas, muy buenas o incluso sorprendentes estamos hablando, como es el título de este vídeo, de la batería del OnePlus 6 que en teoría con sus únicos 3300 mAh ha sorprendido a bastantes medios y youtubers así que como aún no lo hemos probado, hoy haremos la prueba de batería extrema al OnePlus 6 para ver cuánta autonomía puede llegar a dar y si te va a durar un día, medio día, día y medio, dos días y sobre todo si podrá superar o no nuestra prueba así que si quieres ver cómo es esta batería, la del OnePlus 6 quédate porque empezamos bueno pues ya tenemos aquí montado el que sería nuestro dispositivo de pruebas para probar la batería de este OnePlus 6 para empezar como veis la batería está completamente al 100% y ha sido cargada hace pues prácticamente menos de un minuto además de la batería de este smartphone contamos con que tiene como unos 5 o 7 cilos de carga y por tanto está exactamente en su mejor momento muy posiblemente este smartphone no va a dar una mejor batería nunca más porque está en perfectas condiciones dicho esto, esta prueba va a intentar funcionar lo que sería pruebas de laboratorio por así decirlo, con pruebas con un uso del día a diario normal y corriente para empezar decir que esta prueba estará pues variando entre lo que vendría a ser datos y conexión wifi porque si tiene introducida mi tarjeta SIM en el interior y esto va a ser variando entre tener la batería encendida, quitada y también estaremos poniendo lo que vendría a ser el Bluetooth a veces sí, a veces no para simular más o menos lo que sería un uso normal y diario vamos a empezar quitando todo de la multitarea a ver por aquí con el gesto si consigo quitarlo es de aquí, vale lo quitamos todo, vamos a bajar un poquito el brillo aquí y bajamos esto actualmente empezamos con la red de internet puesta porque esta prueba va a empezar pues por distintas fases la fase 1 va a ser 2 horas de vídeo, de revolución de vídeo va a ser una hora en YouTube y una hora en Netflix de contenido a la máxima calidad que ofrece esta pantalla eso sí, el brillo estará pues en torno al 75% porque entendemos que cuando vemos contenido de estas características y estaremos dos horas con él estaremos primero con wifi y no con datos móviles y con un brillo que permita ver el, digamos, la pantalla de una calidad buena el audio estará al máximo después la segunda prueba será en gaming jugaremos al piano en Battlegrounds y también podremos por aquí al, ehm, ver el Pokémon GO, mejor dicho porque también tenemos un momento en el que estamos utilizando el movimiento con el localización, vale de hecho eso serán pues 2 horas de revolución de vídeo, 2 horas de gaming y luego 2 horas alternando entre redes sociales como serían Instagram y Twitter entre alguna que otra eso como digo, 2 horas, son fases cada una de 2 horas visto eso, diremos, bueno, pues hemos visto contenido multimedia hemos visto también lo que vendría a ser juegos además de demanda importante hemos visto también redes sociales pero ahora pasamos ahora a grabación de vídeo porque creo que estas cosas vídeo, contenido multimedia, redes sociales jugar y utilizar la cámara de nuestro smartphone son las cosas que más hacemos dicho esto, ahora sí comencemos con la prueba vamos a ir por aquí comentando que la pantalla ya va encendida 3 minutos y ahora sí vamos a meternos en YouTube vamos a ver un vídeo que dure pues unas cuantas horas y que esté en 4K aunque la pantalla del OnePlus únicamente permite resolución Full HD sonido al máximo tenemos el Wi-Fi puesto resolución máxima a ver sí, 1080 volumen máximo todo puesto y preparado para esta prueba damos a Start y volveremos en aproximadamente una media horita pues estamos a punto de llegar a los 30 minutos de reproducción de vídeo en la máxima resolución que permite nuestro smartphone de OnePlus 6 lo tenemos por aquí y hacemos justo la media hora se puede ver justamente haciendo así tenemos la pantalla encendida 34 minutos como se puede ver por ahí así que perfecto vamos a seguir reproduciendo y le importa como habéis visto llevamos únicamente un 5% consumido lo que nos lleva a hacer pues un 10% de consumo de batería cuando llevamos una hora de uso con reproducción de vídeos y de multimedia así que estaremos una media horita más veremos cuánto baja la batería para hacer la primera hora de este ciclo de esta prueba de baterías y luego más importante pasaremos y daremos el cambio a Netflix a ver si los resultados varían o no así que continuemos con la prueba estamos a punto de llegar a la primera hora de esta prueba de baterías un momento un poquito revelador ya que sabremos cuánto consume en una hora y quizás podremos intuir cuál será el consumo o el resto del tiempo dentro de esta prueba como veis el smartphone estaba aquí reproduciendo llevamos 59 minutos de reproducción continua y la batería ha llegado hasta el 91% hemos consumido un 9% con una hora de pantalla y 4 minutos de que estoy conversando cosas y tal y bueno nada más de momento vamos a dar el cambio ahora a Netflix vamos a ver una serie vamos a ver la buena calidad un segundito voy a loguear bueno pues ya estamos aquí dentro de Netflix y esta vez el contenido elegido para esta última hora de reproducción multimedia es este documental de la vida y reciente muerte del artista Avicii vamos a darle ya a play está cargando bueno esto ya está por aquí empezando en Netflix brillo al 75% llevamos un 89% de batería entre que hemos estado poniendo la aplicación y tal y bueno llevamos una hora casi 9 minutos volveremos en una hora bueno pues llevamos ya exactamente dos horas y ocho minutos de la prueba de batería y en el caso del contenido multimedia llevamos exactamente dos horas haciendo una consumición de contenido multimedia una hora ha sido en YouTube otra hora ha sido en Netflix y el porcentaje de gasto de batería asciende hasta el 30% estamos por aquí y como veis hemos hecho un uso de YouTube de una hora y un minuto y Netflix parece que de momento no aparece pero seguramente pronto saldrá en resumen hemos hecho actualmente dos horas y doce minutos con un 20% de batería lo cual no está nada mal y apunta a hacer pues son un 10% por cada hora 10 horas así que lo dudo que lleguemos a esta cifra pero que no pinta nada mal la autonomía parece que está bastante bien aunque antes he dicho que este test iba a estar repartido por contenido multimedia juegos redes sociales y cámara hemos hecho un pequeño ajuste y esta prueba de dos horas va a ser primero con redes sociales y al final utilizaremos antes de la cámara el tema de jugar a juegos como pero no en Battleground o Pokémon GO así que comencemos por Instagram vamos a abrirlo y para que esto tenga un poquito más de gracia en la cuenta de TenoFone Pro que si me queréis seguir pues podéis hacerlo en TenoFone Pro en Instagram nos venimos por aquí y como veréis en el apartado de el explorar encontramos ese vídeo que se está reproduciendo y que además cuando acaba de reproducirse debería poner el mismo en bucle entonces además se va todo digamos que actualizando y tal no se me ha podido el brillo de todo lo demás y se lo bajamos aquí a la pantalla porque cuando estamos en redes sociales tampoco es que estemos todo el tiempo con el brillo al máximo creo que así es más que suficiente vamos a activar en este caso la localización porque muchas veces queremos subir historias y tal y queremos que se muestre nuestra ubicación así que ahora mismo si está encendido y pasamos a estar dos horas en instagram en el apartado de explorar que de vez en cuando pues iré bajando para actualizarlo y tal pero como veis todo se está moviendo se está refrescando el vídeo las historias también se van cambiando por lo que están en directo y tal y bueno esto haría que esté consumiendo recursos y a la vez esté calculando nuestra posición para mostrar contenidos adecuados a nuestro gusto y a nuestro lugar así que nada vamos a dejarlo una media horita más o menos y después volveremos otra vez otra media hora para estar una hora con instagram y volveremos con otra hora de redes sociales en twitter así que a ver que tal rinde bueno pues acabamos de pasar la primera media hora utilizando instagram para que lo veamos vamos a meternos en el menú de batería donde encontramos aquí instagram y llevamos 29 minutos de uso en pantalla lo que da un total de 2 horas y 46 minutos de pantalla con un gasto del 74% lo que quiere decir que este smartphone está cumpliendo bastante bastante bien y de momento no decepciona vamos a seguir con la siguiente media hora volvemos a refrescar y como sabréis después estaremos con una horita en twitter así que a ver que tal sale y a ver que tal rinde la batería de este smartphone y acabamos de llegar ahora al ecuador de esta prueba de redes sociales en las que como veis por aquí llevamos unas una hora exactamente y 3 minutos de pantalla utilizando instagram y esto se ha traducido en un 67% de batería únicamente hemos consumido hasta ahora un 33% y llevamos 3 horas y 21 minutos de pantalla si es cierto con brillo que no estaba al 100% con localización activada pero con wifi que son los datos lo que más consume ahora pasamos como vemos por aquí nos vamos a ir a twitter enfocamos bien vamos a dejarlo también en el apartado de explorar con los hashtags y tal para que vayan pasando las historias para que vayan pasando también los momentos vale lo dejamos por aquí vamos a ver esta vez también la localización activada pero esta vez vamos a quitar wifi y vamos a estar con los datos móviles y básicamente da comienzo ahora y estaremos una hora del tirón probando un poquitín por aquí cambiando viendo como se hagan actualizando las historias y tal esto se va actualizando estaremos bajando de vez en cuando para ver cuanto consume mas o menos twitter en una hora de uso bueno pues tras estar practicamente una hora utilizando twitter en el que he estado viendo distintas historias y tal leyendo tweets cambiando de cuenta a la mia o la de tecnophone pro respondiendo a vuestras preguntas y tal llevamos pues una hora practicamente de uso veamos exactamente cuanto tiempo llevamos si una hora y cero minutos actualmente osea que si una hora de uso dos horas de redes sociales una con instagram otra con twitter y si vamos al recuento global llevamos cuatro horas y veintitrés minutos de pantalla encendida de prueba llevamos exactamente cuatro horas y diecinueve aquí un poquito más porque obviamente no es un poquito antes de cerrar prueba y tal y debo decir que para llevar cuatro horas y veintitrés minutos no llevamos gastado ni un cincuenta por ciento osea que en teoría haríamos pues unas nueve casi nueve horas de pantalla siguiendo esta proyección algo como sabéis ahora lo que toca es probar juegos vamos a darle un buen rato al pero unknown battlegrounds echando una partida y el resto del tiempo porque vamos a dar otras dos horas de juego el resto del tiempo que no estemos jugando vamos a al player unknown vamos a dejarlo jugando a pokemon go y ahora si vamos a poner el wifi y vamos a probar que tal de momento mientras va cargando os explico hemos estado haciendo un recuento muy rápido hemos tenido para empezar una prueba de vídeo en youtube con wifi y brillo hasta el 75% más o menos y con la localización quitada ahora si no recuerdo mal tenemos puesto el wifi tenemos puesto también la localización justamente por ahí no se si puede ver y apretarse bien justamente ahí y ahora bueno pues vamos a jugar con el wifi conectado como digo hemos estado en twitter con los datos puestos cuando juguemos a pokemon go estaremos con wifi con localización pero también tendremos el bluetooth activado porque como yo por ejemplo cuento con la xiaomi mi band pues cuando salgo a andar la tengo activada así que lo tendríamos por aquí vamos a buscar partida aunque bueno si ahora mismo la tengo cargando la mi band pero no importa y vamos a darle a start para buscar partida obviamente no voy a grabar toda la partida jugando pero si haremos un recuento y veremos cuanto tardo en que posición quedo sobre todo por ver que tal y bueno ver cuanta batería gasta un buen rato de juego así que nada volvemos cuando terminemos creo que va a ser un típico bot que está por ahí perdido y que muere ahora por la barrera que se cierra tiene toda la pinta porque yo no veo a nadie o sea que me estás contando que al final es más silencioso normalmente hay más tiros que por cierto como se ve este juego en un smartphone lo bien que se mueve y tal es digno de admirar y además no en este smartphone en muchos smartphones pues mira acabamos de terminar mi gran nombre sobre este mi nombre pipo pipo poi lo puse porque me daba la gana ponerlo la verdad y no sé hemos ganado y bueno creo que os estaréis deseando ver cuánta batería tenemos y cuánto hemos gastado jugando hemos estado jugando exactamente 32 minutos exactos ni uno más ni uno menos ni siquiera en background ni siquiera en el trasfondo de este smartphone en segundo plano y hemos gastado estamos en el 54% pues un 15% hemos gastado y madre mía lo voy a contar este smartphone vamos para hacer en 5 minutos 5 horas de pantalla combinando brillo máximo brillo un poquito más bajo 50% de brillo wifi bluetooth bueno bluetooth aún no localización activada datos de todo y bueno pasamos ahora a uno que es menos exigente en cuanto vamos a ver un poquito de volumen un poco menos exigente en cuanto a gráficos y tal pero es más exigente en el sentido sobre todo en el tema de la batería de que estamos en un sitio un poquito cerrado porque este donde estoy grabando es un sótano por lo cual no es la mejor zona para jugar algo que requiere gps porque hay un poquito de interferencia y eso gasta mucha batería vamos a bajar esto gps está puesto además para que lo veáis en high accuracy no sé si lo podéis ver que es básicamente alta precisión o sea la que más batería puede llegar a estar a ver si foca bien el que más gasta hemos quitado el wifi estamos con datos aquí abajo y si no vamos a movernos vale os lo muestro están los datos activados o sea datos puestos wifi quitado localización activada bueno los pokémons han salido por ahí y también vamos a activar el bluetooth por una hipotética de xiaomi mi band 2 que está conectado en el piso de arriba por si me da a mi por conectarla a la hora que se lo voy a jugar y bueno como veis el gps está como tardando un poquito en conectar y también os lo hago porque como digo estamos en una zona pues estamos en un sótano bajo tierra y aquí no cogen muy bien la cobertura así que esto debe gastar bastante batería pero os digo llevamos casi 5 horas de pantalla casi 5 horas y llevamos un 40 nos queda casi un 40 de batería no digo nada bueno muchos diréis manu no me lo creo has alterado la batería si veis otro por aquí algo extraño que lo he cargado o algo no aquí lo veis todo lo he recibido todo puesto se ha cargado hace 5 horas y bueno es que no tengo nada más que decir todo completamente demostrado aquí no hay ningún fail no hay nada alterado y llegamos a la última etapa del gaming una hora no mentira una hora y media porque ha sido media hora de Pokémon GO una hora y media perdón de Payroll Nones ahora va a ser una hora y media de Pokémon GO con el wifi activado bluetooth o sea wifi quitado la visión activada y bluetooth activado así que a ver que tal rinde bueno pues vamos a irnos por terminada la prueba de juegos en cuanto a la batería de este smartphone ya que llevamos prácticamente dos horas en Pokémon GO perdón hora y media una hora y 30 minutos exactamente llevamos en total como veis ahí 6 horas y 27 minutos casi 28 y como veis nos queda únicamente un 4% de batería para que quede claro no está activado el ahorro de energía está 100% normal que bueno en el día a día lo activarías para no gastar batería y por tanto duraría un poquito más pero bueno está bien ahí y hemos pasado la prueba llevamos exactamente 6 horas y 33 minutos de pantalla que eso es para un día más que 10 horas hechos un día y medio de autonomía y pasamos ahora a la prueba final de cámara que es grabar a la máxima resolución que sería 4K con 60 FPS que tenemos por aquí y ver hasta donde aguanta vamos a preparar todo el soporte y tal y ahora empezamos pues ya lo tenemos listo llevamos prácticamente 6 horas y media de prueba de batería con el smartphone unos cuantos minutos más de horas de pantalla vamos a darle a empezar a la prueba y aunque tenemos un límite de 10 minutos de grabación en 4K no de 5 minutos de grabación en 4K con 12 FPS vamos a ver cuánto tiempo dura y en qué momento se apaga el smartphone para que esté al 0% de batería y hemos tirado el ciclo del 100% al 0% y bueno daremos por terminado esta prueba de batería y ahora mismo que acabo de grabarlo se acaba de apagar el OnePlus 6 cuando la prueba ha sido de 6 horas y 39 minutos así que ya hemos terminado y ahora vamos a lanzarla rápidamente bueno pues damos ya por terminada la prueba de batería de este smartphone este test extremo de autonomía y bueno como veis ha durado en nuestra prueba 6,34 aunque el smartphone ya ha encendido unos cuantos minutos más porque entre que lo enchufas lo desenchufas se empieza a grabar y tal pues ha pasado un poquito más de tiempo así que más o menos tenemos aquí unas 6 horas y 48 minutos que os digo yo que aproximadamente nos ha dado realmente un resultado de unas 6 horas y 42 minutos de duración de batería con la pantalla activa que ojo no me parece nada mal teniendo en cuenta que estamos con un smartphone en la pantalla pues realmente grande de la más grande de la gama alta 6 pulgadas con 28 que es de lo más grande que tenemos actualmente y también recordemos que tenemos únicamente 3300 miliamperios que como veis dan mucho de sí ¿por qué? porque hemos estado probando esta batería con muchos tests y bastante exigentes para empezar como habéis recordado 2 horas de reproducción de vídeos en multimedia 1 hora de YouTube 1 hora de Netflix a la máxima resolución y con el brillo al 100% con únicamente el Wi-Fi activado después 2 horas de redes sociales para hacer un uso más cercano a un uso normal de un usuario 1 hora de Instagram en el explorar con el vídeo ese de se reproduce refrescando y tal que ha sido aproximadamente pues eso 1 hora más o menos con el brillo al 70% 50% más o menos y con la localización activada y el Wi-Fi en cambio Twitter ha sido también 1 hora pero con datos móviles y también la localización después unos 32 minutos más o menos ¿me está seguro? de Playroom o Battlegrounds Mobile si 32 minutos exactamente hemos tenido por aquí donde más hemos ganado así que puedes darle un buen like así como incentivo a que una historia compartida con vosotros y bueno contar también que hemos tenido una hora y media de Pokémon GO aquí abajo donde había poca cobertura poco GPS y eso creedme gasta mucha batería hasta el punto de que ha sido lo que más ha gastado así que creedme que ha sido una prueba exigente y bueno por último unos 6 minutos de grabación de vídeo en 4K por aquí a ver si 6 minutos de grabación de vídeo en 4K 60 FPS al máximo así que bueno nos ha dado unas 6 horas 40 de pantalla lo que da de eso para un día y medio de batería más o menos con pruebas exigentes así que creedme que la batería no es ni mucho menos un problema en este smartphone y gobernamos es un punto muy bueno incluso sorprendente para los 3.300.000 que tenemos y nada más hasta que el vídeo del día de hoy te voy a poner en los comentarios que te ha parecido te gusta no te gusta te parece una mala batería una mala prefieres el Redmi Note 5 porque tiene más y el más barato lo que sea ponérmelo en los comentarios dale un buen like a este vídeo para apoyarme y ahora subir este tipo de vídeos día tras día puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por supuesto si no quieres perderte nada suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!